Hola jóvenes, ¿cómo están ustedes? Esperemos que todos estén bien, ojalá sea así. Vamos a ver este video que es el video de Electrotecnia 39. En este video vamos a ver los diagramas fasoriales de los dos circuitos que hemos visto, los más sencillos dijimos, ¿no? El video estrella, factor de potencia igual a 1 con cargas desequilibradas y el video estrella, factor de potencia igualmente igual a 1 con cargas desequilibradas. Ahora vamos a ver cómo se elaboran estos diagramas fasoriales y qué nos indican. Recuerden que estos diagramas fasoriales deben estar congruentes con los cálculos matemáticos que nosotros hacemos. Entonces, nuestro tema de hoy es diagramas factoriales de circuitos trifásicos, ¿ok? Y aquí mire, tenemos el primer diagrama. En este diagrama vamos a identificar nosotros los voltajes y las corrientes. El primero es circuito estrella equilibrado, factor de potencia igual a 1. ¿Qué significa equilibrado? Que las tres cargas de las tres ramas de la estrella son iguales. Por lo tanto, vamos a tener corrientes iguales, dijimos también, ¿no? ¿Cierto? Recuerde eso. ¿Y qué significa factor de potencia igual a 1? Ya sabemos, ¿no? Que la carga es puramente resistiva. Es decir, aquellas cargas que convierten la energía eléctrica en luz o calor, especialmente en calor. Se utilizan más bien para calentar cosas las resistencias puramente óbicas. Entonces, ¿qué vamos a identificar en este diagrama? Miren, vamos a comenzar nosotros identificando los voltajes de fase. Estos vectores en negro que he dibujado aquí, estos tres que están en negro, son los vectores voltajes de fase. Tendríamos el primero a 0 grados. Miren, aquí está a 0 grados. En la horizontal está el voltaje E a O. Recuerden que en el ejercicio que hicimos poníamos los voltajes 0, menos 120 y 120. ¿Se acuerda? Estábamos haciendo eso en la teoría práctica. En el gráfico de los vectores también hacemos lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos 0 grados en sentido, siempre nuestro sentido es antihorario. 120 grados después tenemos el segundo voltaje de fase, es el voltaje EBO. Y 120 grados después tenemos el tercer voltaje de fase, que es el voltaje ECO. Primero, vamos a nosotros a dibujar esos tres voltajes de fase. Obviamente, recuerden que para hacer estos diagramas, usted escoge una escala para los voltajes y una escala para las corrientes. Entonces, la escala para dibujar los dos tipos de voltajes será la misma, ¿no es cierto? Para la corriente escoge otra escala en la que usted decide cómo le queda mejor su gráfico al escoger las escalas. Entonces, miren, ya tenemos los tres de fase. ¿Dónde están los tres voltajes de línea? Bien, el primero tenemos aquí, miren, el voltaje EAB, que está a 30 grados, no se olvide eso, ya vimos también, está a 30 grados desfasado del voltaje de fase. Este es el primer voltaje de línea, el voltaje EAB. Por acá tenemos el segundo voltaje de línea, que está a 120 grados de desfasamiento con el voltaje primero, el voltaje EAB. El segundo está a 120 grados, es del voltaje EBC. Y el tercero también está a 120 grados desfasado, que es del voltaje SA. Miren, en azul, estos vectores en azul, son los vectores voltajes de línea. Y como usted sabe, siempre el voltaje de línea es mayor, tiene mayor valor, que el voltaje de fase. Entonces, por ejemplo, esta escala que he escogido yo, aquí puse, me parece que eran 12 centímetros a los voltajes de fase. Y acá puse, más o menos, multiplicando por raíz de 3, puse más de 19 centímetros a los voltajes de línea. Entonces, aquí usted puede ver fácilmente que los tres voltajes de fase son iguales en cuanto a magnitud. Los tres voltajes de línea también son iguales en cuanto a magnitud. Y mantiene su desfasamiento de 120 grados. ¿Ok? Sobre esto nosotros vamos a poner las corrientes. Sobre estos voltajes, ya he dibujado aquí, vamos a poner las corrientes. Dado que es un circuito equilibrado, ¿qué dijimos que pasaba con las corrientes? Que las tres eran iguales. Entonces, los tres vectores del rojo son iguales. En este caso, mantengo el mismo gráfico, digamos, o escojo otra escala distinta para las corrientes. ¿Cómo me quedé mejor? No les he hecho muy grande, miren las corrientes que sobrepasan los voltajes, sino taparían los voltajes, ¿no es cierto? En este caso, porque están en fase, taparían los voltajes de fase. Le hice más pequeña la escala de las corrientes. Entonces, he puesto tres vectores corriente iguales. Tanto IA, IB e IC son iguales y tienen una característica fundamental, principal. ¿Cómo están en cuanto a los voltajes de fase? Están en la misma dirección, miren. Entonces, quiere decir que están en fase. Las corrientes, llámese de fase o de línea, en un circuito estereo, están en fase con los voltajes de fase. ¿Será lo mismo decir con los voltajes de línea? No. Con los voltajes de línea, las corrientes no están en fase. Más bien, están desfasadas, ¿cuánto? Están desfasadas 30 grados. Las corrientes de fase o de línea, de los voltajes de línea. Mira, acá está bien, ¿no es cierto? La corriente que está en rojo, es el vector rojo, está desfasado 30 grados de el voltaje de línea. Ahora, podemos decir nosotros, ¿qué está el voltaje de, o perdón, la corriente de fase o de línea? ¿Está adelantando o atrasando el voltaje? Parece que está adelantando el voltaje, ¿no es cierto? Porque el voltaje de línea está más abajo que la corriente de línea. Bueno, estas son situaciones de los diagramas que nosotros estamos dibujando. Ahora, ¿hay corriente por el neutro en estos circuitos? No. Ya sabemos que los tres vectores desfasados 120 grados del mismo valor se anulan entre sí y no hay corriente por el neutro, ¿ok? Corriente por el neutro igual a cero. Por eso es que no la hemos dibujado y en este año hemos dibujado seis vectores de voltaje y tres vectores de corriente. Entonces, nueve vectores, ¿ok? Ahora, veamos acá. Miren, aquí tenemos el circuito estrella desequilibrado, factor de potencia igual a uno. ¿En qué se parece el anterior? Este también es de estrella, este también es de resistencias puramente ohmicas, pero las cargas están desequilibradas. Es decir, aquí tenemos valores distintos de resistencia en cada una de las ramas. Eso significa que nosotros vamos a tener corrientes distintas. Miren, están los mismos tres voltajes de fase, están los mismos tres voltajes de línea, igual que acá, pero aquí tenemos tres corrientes desiguales. He tratado de representar aquí con líneas rojas, en color rojo, las tres corrientes. Aquí está la IA, un poquito más grande que las demás. La IB, que es más pequeñita, y la IC, que es intermedia entre las dos. He tratado de que noten esa diferencia en la representación que tenemos aquí. Entonces, si nosotros sumamos estas tres corrientes, lo hacemos de manera gráfica, puede ser en este gráfico, o de manera analítica, como hicimos en el ejercicio, nosotros vamos a obtener un resultado de esta suma de estas tres corrientes, que es la corriente por el neutro. Si usted quiere, por ejemplo, hacer estos diagramas de los circuitos que nosotros vamos a ver luego, simplemente va a tomar el voltaje, perdón, la corriente IA, le suma la corriente IB, y después le suma la corriente IC, y va a salir el punto uniendo el centro con el punto que nos quede, y vamos a tener ahí la corriente por el neutro. En este caso lo he dibujado por aquí para que sea visible, y ustedes noten que aquí hay corriente por el neutro, es este vector verde. Y fíjense que la corriente por el neutro también está desfasada a algo, ¿no es cierto? Está desfasada a algo de las otras corrientes y de los otros voltajes. Entonces, estos circuitos desequilibrados, pues siempre van a tener esta característica, ¿no? De tener corrientes desiguales. Pero, por ser circuitos con factor de potencia igual a uno, nosotros en este momento tenemos corrientes en fase con los voltajes. Acá también están en fase con los voltajes. Son desiguales, sí, son de distinto valor, pero están en fase con sus voltajes, en este caso con el voltaje de fase, y 30 grados desfasado del voltaje de línea. Cuando nosotros no tengamos esta condición, jóvenes, factor de potencia igual a uno, cuando tengamos un factor de potencia distinto de uno, entre cero y uno, quiere decir que en un circuito vamos a tener bobinas o capacitores. Entonces, eso significa que estos vectores de intensidad ya no estarán en fase con los vectores voltaje de fase, ni con los vectores voltaje de línea. Es decir, estos vectores se van a venir por acá, se van a venir por donde indique la carga, el tipo de carga, y ya no va a haber este diorama en fase, digamos, de corrientes y voltajes. ¿Ok? A medida que nosotros vayamos avanzando en esto de los circuitos trifásicos, vamos a ir tratando de hacer estos gráficos para que usted vea cómo van cambiando, ¿no? Mire que estos son los dos más sencillos, tanto del circuito equilibrado como del circuito desequilibrado. Eso no quiere decir que los otros sean difíciles, simplemente que los otros vamos a tener que tomar en cuenta otras situaciones, lo que nos indica precisamente el tipo de carga y cómo están esas cargas. Ok, jóvenes, basta por hoy. Con esto terminaríamos estos dos circuitos, ¿no es cierto?, de estrella, estos circuitos en formación estrella, en ordenamiento estrella, y luego en el siguiente video, en el video 40, y hoy mediante vamos a ver los circuitos triángulo. De estos dos mismos, de estas características, de estos dos mismos tipos, vamos a ver los circuitos triángulo, y luego seguiremos con los demás circuitos de estrella y triángulo con cargas con factor de potencia distinto de 1. Ok, jóvenes, eso es todo por hoy. Por favor, cuídense mucho, que estamos en situación bastante delicada dentro de la pandemia, y nos gustaría que ustedes cuiden, no solo se cuiden ustedes, cuiden también a su familiar, a su papá, a su mamá, a sus abuelitos, a sus tíos, cuídense por favor, que si usted cuida a su familia, pues todos estaremos contentos. Ok, jóvenes, que pasen muy bien.